¡Cuéntamelo ya! ¡Y recuerda que hoy lo haces tú! El siguiente programa es clasificación A. Para todo público. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. A ver mis queridos food lovers, obviamente es la palabra que tenemos acá atrás en el escenario y es decir, somos todas aquellas personas que amamos la gastronomía, nos encanta salir a comer y es por eso que este programa de 30 minutos está dedicado a todos ustedes que conformamos esta nación bella y hermosa de los que les gusta tener pancita. La verdad, mi nombre es Donald Castro y la invitación es que no le cambie al 35 en señal abierta, 5 en cable de TCS Plus. Nos vamos a abrir una cápsula de puro contenido así que usted no le...